Fue a Miami, regresó y devolvió parte de lo que le sobró. Quiere decir que presentó sus gastos, las facturas de hotel. Fue simplemente una suma de 7 mil dólares. De esos 7 mil dólares, se devolvieron mil. Y me acompañaron cuatro personas. Cada una de esas cuatro personas yo les di mil pesos. Que eran militares, que me acompañaban como escorta de seguridad. Ser presidente, 2 mil 800 pesos dominicanos son alrededor de 900 dólares de Estados Unidos al mes. Eso me hizo alto, con eso vivo. He sido un hombre organizado toda mi vida. He hecho mis pequeños ahorros, no tengo fortuna. Pero si me suelo desenvolver, porque soy de los dominicanos que cree que uno debe cubrirse a donde le alcanza las ahorras. Ese ha sido mi lema durante toda mi vida. Mi vida ha sido una vida de ahora.